¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se lo pasen bien. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo obtener un líquen brillante. El líquen brillante que tenemos aquí lo vas a obtener de cierta forma. Tenemos aquí el líquen brillante. Puedes ponerlo tanto en cualquier lugar, en cualquier área. Tanto arriba como abajo, un lado para atrás, para atrás, para adelante. Ahí está. El líquen brillante tú lo vas a obtener, ¿sale? Tú lo vas a obtener de esta manera. Vas a necesitar unas tijeras. Tijeras. Unas tijeras. Las tijeras, pues simple y sencillamente vamos a pasarnos a la supervencia y así es como vas a obtener el líquen brillante. De esta manera, mira. De esa manera. El líquen brillante es como así es como lo vas a poder conseguir. Tanto como lo vas a poder conseguir, a como lo vas a poder plantar en la forma que tú desees, también tanto arriba como abajo, de un lado para otro, para atrás, para adelante, ¿sale? Ya sabes que si te gustó el video, dale a like, comentar, compartir y suscribirse. Si te suscribes, activa la campanita, notificaciones, así para cuando yo suba un video, pues les notifica, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video. Ahí está. Dice. Normalmente el líquen brillante lo puedes encontrar en... bueno, este es el otro tutorial. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video. ¿Sabes? Si te gustó el video, dale a like, comentar, compartir y suscribirse. Y suscríbanse al canal de videojuegos que estará en la descripción de este video.